El Eterno una vez nos mostró hace años aquí en Israel, Casa Integral, este es el ministerio de Isi, que es un milagro y bueno, poco a poco se estará también, yo creo que mucha gente privadamente conoce en el milagro, la gente que es de este lugar conoce en el milagro, que es esta tierra. Pero el Eterno nos mostraba como llegarían carros y carros de personas, personas que llegarían de todas partes, te estoy hablando de hace 20 años atrás y hoy es realidad, hay mucha gente que se está moviendo aquí, que están llegando, están llegando carros de bendición y no porque seamos nadie, porque solo somos siervos del Eterno, pero esta tierra ha sido sembrada con eso en mente. Aquí los esperamos, igual para visitas, ministerios, este es un lugar donde se declara que Yeshua es Adonai.